Hola, hoy os voy a enseñar a grabar vuestra música. Bueno, mejor que lo haga un músico. Hola, soy Suso González y yo sí os voy a enseñar cómo grabar vuestra música. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estupendo! Ya estamos frente al ordenador. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es descargar de internet el Audacity, que es el programa de edición de audio que vamos a usar y que es gratis. ¡Genial! Abrimos internet, en Google ponemos Audacity, nos aparecen varias pestañas, damos Audacity y descargar y os aparecen Windows, Mac y Linux. Escogéis el sistema operativo que tengáis en vuestro ordenador. Nosotros aquí tenemos Windows, como muchos de vosotros. Le damos a Windows, nos aparece Audacity instalador. Cliqueamos en Audacity 2.0.3, instalador. Ejecutamos, ejecutamos, ¿vale? Y aquí se me abre el Audacity. Aquí está, ¿ves? Esta es la ventana que me ha salido. Lo primero que me ofrecen es ayuda. Si os fijáis, veis que el propio Audacity tiene sus tutoriales, trucos, en internet hay muchos, ¿no? Antes de empezar, un poquito de orden, ¿no? Ah, y el orden. Sí, exacto. El orden es fundamental en esto. Vamos a guardar nuestro proyecto en una carpeta. Vamos aquí arriba, Archivos, Guardar, o damos a Control-S, que es, digamos, el atajo para guardar, y abrimos una carpeta en D. ¿En D? Sí. ¿No en C, ni en Archivos de Programas? Eso es, no en Archivos de Programas. A ser posible, hay que guardarlo en alguna partición, en otro disco duro que tengáis, si tenéis varios, incluso mejor en un pendrive o externo, porque si lo guardamos en C, en Archivos de Programas, sería guardarlo en el escritorio, y eso siempre es peor, siempre es malo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esta carpeta que yo había abierto antes, donde voy a guardar todos los proyectos de Audacity, y voy a nombrar mi carpeta. Voy a llamar a mi proyecto Mozartiana, ¿de acuerdo? Mozartiana. Eso es, Mozartiana. ¿De acuerdo? Guardamos. Ok. Bueno, ya tenemos el programa. Echadle un vistazo. Tiene, como cualquiera de nuestros dispositivos de audio, un play. Un stop, un pause. Eso es, para detrás, para adelante. Y luego, por aquí, una serie de herramientas que tenemos que aprender a utilizar, y también algunos efectos que luego os enseñaré a usar, los más básicos. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, pues sobre todo el reductor de ruidos, porque es el que más vamos a usar en principio, porque la calidad que vamos a manejar, digamos, no va a ser muy buena, ¿de acuerdo? Nuestros portátiles y ordenadores van a hacer mucho ruido, y entonces es lo primero que vamos a usar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, y aquí debajo, en este espacio grande que tenemos aquí en el ordenador, es donde van a aparecer todas las grabaciones que hagamos, ¿eh? Los loops, todo lo que grabemos va a aparecer en este gran espacio de aquí abajo, ¿de acuerdo? ¡Qué nervios! Sí, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el ordenador, ahora vamos a ver cómo conectar un micrófono, una guitarra, lo que vayamos a usar, ¿eh? Al ordenador, ¿cómo lo vamos a conectar? Ajá. Estupendo, tenemos un micro, ¿eh? Normalmente nuestros micrófonos no van a ser muy buenos en principio y van a tener una conexión como esta, ¿de acuerdo? Un jack-guerpo. Pero eso no es demasiado grande para el ordenador. Es demasiado grande, entonces vamos a ponerle un adaptador como este de 35 milímetros que lo conectamos y este sí realmente va a ser el que pongamos en el ordenador, el que metamos en el ordenador, ¿de acuerdo? ¿Y eso es todo? Eso es, ya con esto podremos, ¿qué? Empezar a grabar. ¡Ah! ¡Grabar! ¡Ya mismo! Tchau, tchau.